Música Por medio de la Asamblea Ciudadana y los recursos del presupuesto participativo del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, habitantes de Liborina también tuvieron la oportunidad de elegir entre cuatro proyectos competentes. Construcción o adecuación de la plaza de mercado, la formación de líderes y lideresas, los procesos culturales y una adecuación de una emisora cultural. Y es muy importante porque también nos dan la oportunidad de elegir a todos los habitantes. 289 millones de pesos están disponibles para darles uso entre los proyectos ganadores en Liborina y en Sabana Larga el techo presupuestal es de 387 millones de pesos. El siguiente paso es conformar las veedurías, es hacer control social a estos proyectos, es hacer que el seguimiento, la transparencia, la ejecución de los proyectos sea por los lineamientos que se tienen planteados y planeados. Una asamblea que no solo ofrece la oportunidad de desarrollar proyectos significativos para las comunidades, sino que también garantiza la participación ciudadana. Una oportunidad muy, muy bonita de ver cómo un municipio, en este caso Liborina, pero todos los otros 11 municipios de la cuenca del proyecto Hidroituango fortalecen los temas de la democracia y la participación. Mañana la asamblea ciudadana tendrá lugar en los municipios de Olaya y Burítica. Desde el municipio de Liborina, informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias. Gracias.